Cecilia, te invitamos porque la verdad que me gustaría analizar un poco, digo, el perfil de estas personas, ¿no? La doble cara, ¿no? Ante la sociedad, que se muestran de una manera y son capaces de hacer estas cosas espantosas. Porque no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, esto es una orientación sexual, la pedofilia. Entonces, pueden relacionarse normalmente como cualquiera de nosotros, pero el deseo sexual está puesto en menores de edad. Pero fuera de eso, funcionan como cualquier otra persona. Hago este video para pedir disculpas. Yo dije en un programa de televisión, orientación sexual, cuando en realidad debería haber dicho impulso sexual cuando estaba hablando de pedofilia. Y la gente interpretó de que yo quería incluir a la pedofilia dentro de las orientaciones sexuales. Esa interpretación de algunas personas fue en base al error que yo cometí. Tenían toda la razón de pensarlo de esa manera porque lo dije de esa forma. Entonces, quiero aclararlo que yo estoy absoluta y totalmente en contra de la pedofilia. Que la pedofilia es un delito y es un trastorno mental. Y cuando yo fui al programa fui a dar una buena noticia porque hay hoy estudios de resonancia magnética funcionales, o sea, de imágenes cerebrales que muestran las diferencias anatómicas que tienen los pedófilos. Y los cerebros de los pedófilos son distintos a otros cerebros. Por lo cual hay un elemento y una forma hoy de detectarlos. Además dije que hay anomalías en la etapa prenatal y que esto es un trastorno que no se cambia a lo largo de toda la vida. Lamentablemente me equivoqué porque queriendo hablar de instinto dije que era una orientación en lugar de instinto.